Muy buenas gente que le gustan los mods Hago este video para poder aclarar algunas dudas acerca de mods, skins y en general Bien no hay nada mas que decir Comencemos 1. Porque hay veces que me demoro en subir mods Bien es sencillo yo no soy una maquina, soy una persona que tiene su vida y no puedo ponerme a hacer skins cada vez que alguien lo pide 2. Porque no saco skins pedidos que me hacen Bien esta es una pregunta que me hacen mucho pidiéndome ciertos skins que son imposibles de hacer Aquí les dejo algunos que me han pedido que haga y que es imposible hacer en estos momentos así que dejen de pedir skins como estos Conor versión y la tiranía del Rey Washington este no es posible porque no han extraído nada de SDLC así que por favor dejen de pedir Travis Grady versiones de H Origins Bien esto me piden mucho y lo pide solo esta vez Es imposible Ya que no se pueden extraer modelos de este juego ya que es de PS2 Skins de juegos especificos Bien yo solo hago skins de lo que me gusta y no me puedo poner a hacer skins que cada uno pide 3. Porque no hago un tutorial de como hacer skins o mods para Resident Evil 4 Sencillamente porque soy muy flojo y no me gusta hacer tutoriales 4. Porque no haces skins de los SH clásicos y porque haces de SH o me coming Esta pregunta me hacen pidiéndome skins de Alessa Gillespier, Claudia Wolf, Walter Sullivan entre otros skins Bien yo no hago estos skins por algunas razones 1. No tengo modelos de algunos personajes 2. No me interesan hacer esos skins ¿Y por qué hago de SH o me coming? Pues porque es el Silent Hill que más me gusta y es muy sencillo conseguir modelos ya que yo mismo los extraigo del juego 5. ¿Por qué no extraigo modelos de juegos que me piden? Esta pregunta me hacen poco pero lo responderé Me piden que extraiga de algunos juegos Es sencillo porque yo no puedo extraer modelos de los juegos que piden Yo solo puedo extraer modelos de SH o me coming, Assassin's Creed 1, el 2, La Hermandad y Revelations Después solo puedo conseguir de páginas que visito para conseguir modelos y no siempre hay lo que se busca 6. Porque siempre pongo contraseñas a mis mods Muy fácil ya que así evito que me borren mis mods 7 ¿Por qué subo mis mods a Serxpace y no a servidores como Mega o Mediafile? Esto es porque Serxpace para mi es un servidor muy seguro y no me borran mis mods Mientras que en Mega o Mediafile ya me han borrado muchos mods y skins y así evito eso Bien creo que esas son las pocas preguntas que me hacen Creo que con eso es suficiente para mi Cualquier consulta, alguna otra pregunta hagan comentando en este video No me manden mensajes privados pidiendo skins específicos o skins personales ya que no les tomaré en cuenta Eso es todo Un fuerte saludo a todos